Muchas veces te dije que te de hacerlo, mil veces lo pensaras, ¿por qué? La van a estar a saber quién soy yo, para que no te quepa duda, ni más pa' aquí, ni más pa' allá, yo soy el reggaetón de Cuba, camina. Ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Que tuve que, ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Que tuve que, tranquilito, y que la fama se me suma, somos los más peor, y tú miras como sudas, por este aparte, yo tengo mucho para darte, yo soy el reggaetón de Cuba, y sacas algo, y después te esperan pronto, los mismos timbas baladas que son. No sé, pero tú te escuches a Damián, no vayas a querer cantar igual, no vayas a ser que tú te quedes arriba, todo. Pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Que tuve que, ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Que tuve que, chile, tírame con lo que quieras, con canciones o con palas, que a mí lo que tu día me rebala, oíte. Que sabe lo que da, vive la vida, es insulto, lo que me trae que es un poco gusto, a mí nos conocemos, vaya sin mucho palabreo, no se pasen de la raya, porque esto se pone feo, ya la naranja se picó, ahora es con todo, eh. Ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Que tuve que, ahora quieren tirarme, pero con qué, y colocarme del uno al tres, después de decirme me equivoqué, siempre no soy yo. Anda, chamaco, tírame, ay, pero con qué, anda, chamaco, caminas siempre no soy yo, que tuve que, anda, chamaco, tírame, pregunto, pero con qué, anda, chamaco, ay, siempre no soy yo, que tuve que. Me coné de nuevo aquí, ya tu me conoces, te lo haré en el rosa, 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 te